Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa, en este caso sería un mapa que se llama, este, a ver, quito esto, que se llama, island, tal, así como se escribió y tal, este, como se pronuncia, este, se llama, le debería quitar esto de la lluvia, que justo me están dando cuenta que empezó ahorita cuando yo empecé a grabar, sabes, este, pues estaríamos aquí, ah, por cierto, estoy hablando muy bajo porque es que me siento, pues, un poco mal y tal, y nunca, Siempre me han preguntado por qué los, este, Zew Shaders no, o sea, no tengo reflejo de mí mismo, sabes, es como si fuera un vampiro y tal, bien, este, sí, pues nos encontramos en este lugar que está rodeado por agua y que la verdad se ve bastante genial porque de lejos parece como si fuera una ola de estas tiempos como la que salen en, como la que sale mejor dicho en, este, en, que no me acuerdo el nombre de la película, en Interestelar y tal, y pues la verdad mola, vale, y venimos por aquí, bueno, de hecho no me acuerdo dónde aparece, No sé si aparezco ahí, solo que este no me permite usar comandos, por ejemplo, barra aquí, entonces, pues, por eso tuve que ponerme ahí, o sea, realmente no me acuerdo dónde aparezco, creo que aparecía aquí, bien, aquí tendríamos un cofre de ayuda que no voy a abrir, pero solo voy a decir que tiene cosas bastante genial, que espero que ustedes descubran si es una serie y tal, ok, tenemos mucha madera, eso, eso mola, solo que me gustaría que hubiera madera clara, porque es que la verdad me encantó ese mapa y me gustaría muchísimo jugarlo, o grabar una serie, este, aquí y tal, bien, ok, y ahora subimos y por aquí encontramos, que es esto, pensé que era una cama de, por aquí encontramos un cartel que dice que necesito un bloque de diamante, digo, un pico de diamante para aplicar esto, este, que no sé realmente que tenga dentro y no lo quiero averiguar, este, esto también mola, a ver, prácticamente, este, toda esta isla es, es solo esto, sabes, y ese volcán que está por allá, y ya, porque aquí, pues, de hecho, si puede subir, y no sería ver que hay de otro lado, pero, es que, hielo, bedrocki, bueno, 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 igual, el mapa es de aquí dentro, y no subir a mucha altura, porque esto me da daño, vale, este, la verdad, es que el mapa mola bastante, en cuanto yo lo vi, dije, no, esto lo tengo que jugar, si o si, un día de estos, y tal, y tal, así que, pues, me voy a descargar, y quizás inicie una serie, no sé, cosa doméstica, ala, me hagan de interrumpir, si, como sea, decía que, cuando sea que hay Waka Islands, y tal, pues, voy a, voy a grabar, este, seguramente, es un mapa que se llama Aigas, por aquí tendríamos un volcán, que dice que es la cueva de los, Kast, ah, la montaña de los Kast, bueno, mira, amigo, ese, yo no te quiero decir mucho, pero es que esto no es una montaña, es una, es un, este, volcán, aquí si cierro, esto, queréis que se ve bastante genial la animación esta de, eh, de, de la lava cayendo, y tal, con los shaders, y pues ahí tendríamos spawns de, este, de Ghast, y tal, de Ghast, y tal, y tal, y pues eso mola bastante, aquí debajo de esta, la verdad que tendríamos, nada, guarina, vale, 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 bueno que pases a esto, eh, porque ahorita, que me perdí, y no quería quitar ninguna parte del volcán para no guiarla y tal, pero bueno, pues prácticamente esto sería todo uy, anda, 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 nada de carbón que hay aquí, además hay mucha lava bueno, eso, no, no, igual en hace poco creo que, no, no, no hay mucha lava este, bueno, pues eso sería todo, espero que les haya gustado, que me escriben en comentarios la condición de cita y no sé por qué, pues esto va en el enche, lo quería poner en el video y tal y bueno, pues eso les voy a dejar en la descripción el link del foro para que puntúen el mapa y el link de la descarga del mapa también y eso sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay, regresado tutorial hasta la próxima, adiós